Ulises Cloroformo López, aquí en la velada boxística en Paraná, acaba de pelear nuestro ramirense César Benítez en un marco de muy buena gente, muy buena cantidad, ahora está disputando la última pelea. Bueno, ¿qué balance se hace de la jornada en general? Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches, gracias por venir acá a acompañarlo a César. Lo que te puedo decir es que estoy muy feliz, hace un mes que estoy trabajando con César, y obviamente que va a llevar mucho tiempo, pero peleó con un invicto, sabía que no era una pelea difícil, la perdió ahí nomás, el fallo fue no unánime, si hubiéramos aplicado la localidad seguramente la ganábamos, pero me parece que el rival fue un justo ganador, ganó ahí nomás, pero vi muchas cosas que me pusieron muy feliz que César está aprendiendo, bueno, esto es de a poco, asumí que estaba de una forma, César está acomodándose a otra manera de trabajar, lo vi bien, lo vi fuerte, le ganaron porque tiraron más, nada más hicieron más ruido, no porque lo sintieron, y bueno, nada, esperando que esto no lo bajone, porque para nada, peleó con un invicto, no peleó con cualquiera, y esto le tiene que servir para saber que va por el buen camino. Si no me equivoco, la primera vez que lo viste a César fue en Parque de Arduc, después lo viste en Crespo, ¿en qué mejoró? Mejoró un montón en la cantidad de golpes, en la calidad de golpes, en hacer cintura, en cubrirse, si bien ustedes vieron ahí la pelea, fue mucho ruido más que otra cosa, porque él se pudo cubrir bien, sino que después, bueno, obviamente que también en la cantidad de golpes, por ahí se le pega, pero tiró mucho más el rival que él, y esa fue la diferencia en las tarjetas, ¿no? Pero en calidad de golpes mejoró un montón, estábamos mejorando la postura para pegar, si él se acomoda bien, recién casi a lo último me hizo caso, e hizo una de todas las que le pedí, que fue que le hizo volar bucal, pero bueno, ya terminaba el round, pero tiene que saber y hacer cuenta que por ahí cuando metía las manos y las colocaba bien, con calidad, el rival la sentía, sino que él no se daba cuenta. ¿Golpes fuertes? Obvio, no todo el tema fuerte, sino que él pegaba bien, donde tenía que pegar y el rival la sentía, y se frenaba, pero eso es cuestión de ir aprendiendo a medida. Por eso te digo, el balance que tengo es muy feliz, muy contento, porque no peleó con un perdedor, y porque César lo vi positivamente a lo que lo venía viendo. Bien, ¿balance de la velada en general? No, la verdad que muy contento, el público es impresionante, es muy contento por todo lo que vinieron, también porque hay muchas mujeres peleando, eso hizo que también muchas mujeres vengan a ver, pero la verdad que el acatamiento de la gente es lo más importante, y eso me pone muy contento para seguir haciendo el festival. Una organización que llevó bastante tiempo, junto con Roque también. Sí, ya tenemos un equipo armado, ya tenemos pensado cuándo vamos a hacer el próximo, nos esperan dos festivales más, así que tenemos gente que nos apoya, y lo vamos a seguir haciendo, y todo obviamente por los chicos, para que puedan seguir peleando. ¿Algo, algún adelanto de próximas fechas? Tenemos pensado ser en septiembre, todavía no sabemos qué es fecha, pero estamos con la idea de cambiar la idea, digamos, tipo hacer una cena box, o sea, la gente va a cenar, y de paso después ven y ir a boxear. Muchísimas gracias, Ulises, y felicitaciones por la organización. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente de Ramírez, y que se quede tranquilo, que César va por buen camino. Gracias. Gracias a ustedes.